Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Procuraduría Capitalina dio a conocer la detención de ocho sujetos que se dedicaban al robo de cuentavientes en la delegación Iztapalapa. El titular de la dependencia, Rodolfo Ríos, detalló que los delincuentes fueron capturados cuando se preparaban para asaltar a una persona en calzada ermita Iztapalapa. El funcionario dijo que los detenidos están vinculados con al menos ocho asaltos. Es preciso mencionar que los probables responsables se encuentran vinculados con otras ocho evaluaciones previas iniciadas desde noviembre de 2013. Y mismas que en las próximas horas se integrarán al griego de consignación radicado con el juez de la causa en el retusorio del antiguo sur.